Hoy te vamos a mostrar cómo reclamar tu dominio gratuito gracias al proyecto de Overline ya que quedan muy pocos días para que tengamos el tokenomics y la salida al mercado de este token nos dice que son 8 días y 16 horas y si no tienes cuenta también te puedes llevar una LAN totalmente gratis y también los tokens o cash para cuando salga el bloque Genesis directamente mintearlos en tu billetera en este momento ya podremos venderlos, regalarlos o hacer lo que nosotros queramos con ellos bajo mi punto de vista considero que este proyecto merece mucho la pena no necesitas pasar ningún tipo de KIC ni compartir ningún tipo de dato comprometido únicamente con un correo electrónico ya vas a poder estar participando también podemos vincular nuestra wallet, nos van a dar unos tokens extra y hoy mismo ha salido esta opción para reclamar nuestro dominio en mi caso ya lo tengo aquí satoshifactory.ol y también tenemos diferentes formas para conseguir más criptomonedas de OCAS totalmente gratis te voy a dejar este artículo abajo en la descripción del vídeo ya que nos explica que podemos llevarnos de 1 a 10 OCAS por tuitear lo tienes todo explicado aquí, también 1 OCAS diariamente por iniciar sesión únicamente también por iniciar sesión durante las horas felices te vas a llevar 6 OCAS y distintas formas para ir aumentando tu portfolio de tokens OCAS como hemos dicho saldrá al mercado dentro de muy pocos días podremos venderlos o podremos hacer lo que nosotros queramos con ellos pero es un proyecto que merece mucho la pena ya que se trata de un internet descentralizado hace 3 horas también han compartido este vídeo en el cual nos explican el funcionamiento de el router que van a poner a la venta en mi caso me he inscrito para intentar comprar uno y poder probarlo directamente en un próximo vídeo aquí tenemos un enlace en el cual debemos rellenar un pequeño formulario para estar ya dentro de la preventa de este router este router es como si fuera un rig de minería el cual nos va a dar dinero ya que nosotros tenemos un nodo para compartir internet con diferentes personas realmente el proyecto es súper interesante ya que por un lado tenemos el metaverso con las LANs con todas las opciones que nos ofrece y por otro lado tenemos esta opción del router el cual nos va a generar dinero únicamente por tener este nodo activo realmente uno de los proyectos más interesantes de los cuales estamos siguiendo recuerda que si tienes dudas al respecto te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de telegram de hecho esta misma mañana ya hemos compartido que hemos reclamado nuestro dominio y estábamos explicando cómo poder reclamar el tuyo si tienes dudas te animo a que te pases ya que a través de telegram vamos dando soporte a toda la comunidad respecto a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory tenemos también la lista actualizada a el día 1 de octubre de 2023 con todas las promos que están pagando diferentes formas para conseguir criptomonedas totalmente gratis y muchas más opciones que te animo a que no te pierdas para poder participar y llevarte tanto una LAN gratuita como tu dominio totalmente gratis deberás crear una cuenta en Overline en nuestro caso personal somos terratenientes de este proyecto ya que tenemos actualmente 363 LANs aquí puedes ver que tienen distintas rarezas y demás podemos también actualizarlas y hacer muchas opciones por ejemplo tengo esta que es una ultra rara que estoy actualizando, tarda unos 6 días y 20 horas en actualizarse debemos tener los tokens de OKAS todo esto está explicado en este vídeo que hicimos hace 9 días te lo voy a dejar por aquí arriba está explicado paso a paso cómo llevarte este LAN totalmente gratis y también te explicamos cómo vincular tu billetera de Metamask ya que es aquí donde van a otorgar directamente los tokens que vayamos consiguiendo cuando salga el bloque Génesis oficialmente en mi caso tengo 129 tokens que directamente pasarán ya a mi billetera de Ethereum en este caso es Metamask y automáticamente ya tendré los tokens para venderlos, para regalarlos o para hacer lo que yo prefiera con ellos te recomiendo que veas ese vídeo ya que está explicado todo paso a paso y en este te vamos a mostrar cómo puedes mintear tu dominio totalmente gratis en nuestro caso nos ha llegado este correo electrónico en el cual nos indica los pasos que debemos seguir para reclamar nuestro dominio totalmente gratis este dominio tiene una extensión .ol, aquí nos lo dice y directamente tenemos este botón para reclamar nuestro dominio si clicamos en esta opción nos lleva a esta nueva ventana en la cual aquí debemos introducir el nombre que nosotros queramos para nuestro dominio yo en mi caso he puesto Satoshi Factory por este motivo me dice que no está disponible porque ya lo tengo yo pero puedes poner lo que tú prefieras voy a poner directamente mi nombre Nacho y me dice que está disponible a continuación me pedirá mi correo electrónico con el cual tengo la cuenta creada en Overline resuelvo este captcha y le doy a reservar a continuación te llegará este email en el cual ya te dice que lo tienes listo que debes clicar en esta opción para loguearte clicamos aquí y nos va a abrir el panel con toda la información de nuestra cuenta de Overline aquí lo tenemos, ya tenemos aquí el nombre de nuestro dominio también podemos compartir nuestro enlace de afiliación el mío lo tendrás abajo en la descripción del vídeo y te va a dar un multiplicador de referencias esto lo que va a hacer es que aumente el número de tokens estos tokens como ya hemos dicho pasarán directamente a nuestra billetera dentro de 8 días y 14 horas aquí tenemos la cuenta atrás en la parte inferior tenemos más información acerca de las tierras de las lands que ya tenemos conseguidas en nuestro caso son 363 tenemos el multiplicador de energía y terrestre estelar tenemos diferentes opciones y todavía nos quedan aquí cálculos pendientes para cuando salga el proyecto dentro de la blockchain de Ethereum oficialmente aquí abajo también aparecerán tus referidos estos referidos te van a ir dando los multiplicadores y estaremos actualizando cualquier novedad que tenga el proyecto de Overline a través de nuestro canal y grupo de Telegram por ello es muy importante que te pases pero también lo es que le sigas a través de sus redes sociales tienes Twitter, tienes también Discord y tienes su canal de YouTube oficial muy importante que estés al tanto ya que durante estos próximos días van a haber diferentes eventos y es importante estar pendiente para tratar de maximizar los tokens y las oportunidades que nos puede dar este proyecto poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información si es así y te gustaría estar actualizado sobre novedades de este proyecto te animo a que te dejes un super like y te suscribas no te cuesta nada y a nosotros realmente nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este contenido con toda la comunidad espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.